King Kong vs. Godzilla y Ataque a los Titanes en dos partes, bienvenidos a J Televisión La adaptación en acción real de Ataque a los Titanes, que es un manga y anime japonés, que también la adaptación será en Japón se va a hacer en dos partes, algo que suele ser habitual en estas adaptaciones, ya pasó igual con The Adnot o con Gant El director confirma además que habrá más personajes y más villanos que en la historia original La primera parte se estrenará en el verano de 2015, de momento nos contentaremos con ver el anuncio de Subaru que se parece bastante a lo que veremos en la película, o eso espero El spin-off de Blancanieves y la leyenda del cazador, que será solo una película del cazador Se estrenará el 22 de abril de 2016 con protagonista de Chris Hesworth y Blancanieves no saldrá en esta película, ya que será un spin-off o en plan precuela Yo la verdad es que no la espero mucho, la de Blancanieves y la leyenda del cazador no me gustó demasiado y encima si esta es más una spin-off o precuela que va aparte, que no tiene nada que ver con la peli original pues creo que me da menos interés incluso Kate Mara sube un selfie en el Twitter de los cuatro fantásticos, del reparto de los cuatro fantásticos que parece que por fin han acabado el rodaje de esta horrorosa película pero bueno, a ellos se les ve bastante contentos y al menos lo han pasado bien haciendo esta película o al menos eso es lo que dice en el tweet La película además se ha rodado en un estilo vonfotage, es decir, a lo crónical, a lo rec, a lo monstruoso en plan eso, que van con la cámara grabándolo todo así que no sé cómo lo habrán hecho, en plan de que quizás hacen un reportaje de ellos o en plan de que uno de ellos se compra una cámara, lo ponen una de Activity y graba todo lo que pasa No le pega mucho a una película de superhéroes este estilo pero ya se ha probado antes en algunos vídeos de internet como por ejemplo uno de Superman en el que va con una GoPro volando por ahí y no quedó del todo mal, quedó bastante curioso Aquí tenemos una nueva imagen de Jurassic World, de Chris Pratt, que parece que está ahí mirando algo bastante decidido Poster del Corredor del Laberinto, una película que se asemeja un poco a los Juegos del Hambre pero que espero que tenga más acción que esas películas de los Juegos del Hambre que siempre parece que se van a matar entre todos y al final, pues, no se matan simplemente aparecen 10 y luego al siguiente minuto son 5 y se ha acabado Espero que aquí haya algo más de acción Desde hace muchos años ha intentado llevar la adaptación de Death Pool al cine Desde que en X-Men, Origen es lo vendo, le pudimos ver y Ryan Reynolds dijo, sí, yo haré la película en solitario Pero ¿qué pasó? Que ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y se ve que de algún modo u otro nunca se ha llevado a cabo ese proyecto que muchos tenemos ganas de ver ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que después de tanto tiempo han quedado algunas cosas y se ha filtrado uno de los vídeos de prueba que la verdad es que es asombroso, es increíble y es una pena que no se haya hecho una película de esto porque hubiera sido algo emocionante Os dejo el vídeo entero en la descripción, por supuesto En este vídeo que podemos ver, evidentemente, no ha actuado aquí Ryan Reynolds porque es una animación, solo ha puesto un poco la voz y ya está Por lo demás es todo una animación, pero es una animación que podrían haber hecho una película entera así de animación que no se hubiera costado tanto y seguro que también hubiera gustado muchísimo a los fans Por supuesto, con esto no se confirma de ningún modo que vayan a hacer la película con Ryan Reynolds La película sigue, pues eso, en un stand-by porque se supone que la van a hacer pero no dicen ni fecha ni dicen nada así que sigue ahí, en stand-by Póster de Hateful Eight La nueva película de Quentin Tarantino que hasta que se haga, pues aún queda bastante pero ya tenemos un póster así que parece que ya se le ha pasado el cabreo por lo del guión filtrado Se confirma, aunque ya estaba confirmado que habrá segunda parte de Godzilla Godzilla 2 aunque quizás tenga otro título, evidentemente y volverá a dirigirla Gareth Ewars con la diferencia de que primero tiene que dirigir el spin-off de Star Wars por lo tanto, hasta que veamos esta película puede que pasen hasta 5 años De momento, para dejarnos con la miel en los labios y que tengamos ganas de ver esta segunda parte nos dicen los monstruos que aparecerán en ella y estos serán Rodal Mothra Y Jidora Así que esta vez tirarán más de los clásicos y no harán bichos raros como en la primera parte Por si Legendary Pictures había confirmado pocas noticias de monstruos también nos confirma la película Skull Island que lo que hará será contarnos los orígenes de King Kong Exacto, será una precuela de King Kong y nos contará eso cómo vivió en esa isla cómo acabó allí King Kong nació allí de sus antepasados y cómo eran sus antepasados veremos quizás cómo hicieron el famoso muro ese que vemos en la película porque claro, irá sobre la isla sobre King Kong sus orígenes pero sobre la isla también Lo que me entra más en duda es ¿cogerán a Andy Sekkins para interpretar a King Kong otra vez? ¿O como es otra historia y han pasado ya muchos años quizás cojan a otro actor para interpretarle? Yo espero que opten por Andy Sekkins porque principalmente ya como actor de captura de movimiento es el puto amo Y bueno, es claro, surge el rumor de si Legendary Pictures tiene a Godzilla y tiene a King Kong quizás están planeando un Godzilla vs King Kong en el futuro Bueno, eso aún no se sabe no es solo una idea, un rumor que tiene la gente yo la verdad que no lo creo porque King Kong si es el tamaño del que hemos visto últimamente pues no es ni comparable a Godzilla es decir, Godzilla la plasta de un pisotón pero claro, si hacen ahora una versión de King Kong super hiper mega gigante pues quizás sí que podrían hacer esa peli yo no lo veo viable ya eso ya pasó en el pasado y creo que para el futuro tienen otras cosas planeadas pero quién sabe si han hecho Los Vengadores cualquier cosa es posible Para más noticias de cine suscríbete al canal y volveré